El IBEX ha subido un 1,19% y se sitúa en los 9.356 puntos, muy cerca ya de la resistencia clave que se sitúa en los 9.410 puntos. Tanto el selectivo español como el resto de bolsas europeas han cotizado en verde durante toda la sesión, pero esas ganancias han aumentado después de conocerse que Reino Unido y la Unión Europea están cada vez más cerca de alcanzar un nuevo acuerdo para evitar un Brexit duro el próximo 31 de octubre. Ante este optimismo respecto al Brexit, IAG ha sido la compañía más alcista con un repunte del 5%. Muy buen comportamiento también del sector bancario. Todas las entidades financieras del IBEX han terminado con una subida superior al 2%, excepto eso sí Bank Inter que ha sumado un 1,78%. También hay que hablar de Naturgy que ha subido moderadamente un 0,5% después de anunciar que ha comprado el 42% de la empresa Medgaff. En Estados Unidos ha comenzado la temporada de resultados del tercer trimestre. Los primeros han sido cuatro bancos. Citi, Jip y Morgan han cumplido con las expectativas, mientras que Goldman Sachs y Wells Fargo las han incumplido. Por último, en el mercado de materias primas, el barril de Bren cotiza a la baja y se paga a 59 dólares, mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com